Hola y bienvenidos al mundo, puta madre, puto Otra madre chiquitina Dios que laf Gracias Ya, que ya conozco la opción Bueno, tengo un hecho, nada de si es como que no me vio lento Así, mucho Por si en el campito anterior llegamos a atacar, no, mejor llegamos a una casa que en realidad no mandio se queda Y bueno Toma, hedgehog A ver que me preocupa ahí arriba O sea, tienes una puerta abierta ahí, pero No me quedé sin munición O sea, el cuchillo este se queda demasiado rápido Hostia, que bueno que me lo falte Tengo aquí Tengo aquí Enco Enco no es un apache No, enco es un apache Yo porque quiero un apache si tengo un Rigby Tengo mi Rigby Tengo aquí 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 ¡Suscríbete! 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 Coño, agradecimiento. Los cápsulos que crearon este mecanismo. 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 Esmeralda. Es el cofre. Leon y Chris. Los cápsulos que crearon este mecanismo. 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 Ya está. Los cápsulos que crearon este mecanismo. Todo lo que hago por bloques Bueno, si se dan cuenta es el primer pico de piedra que hago Ni siquiera empezando en la serie tuve que hacer uno Ni siquiera empezando en la serie Ni siquiera empezando en la serie hice uno LOL LOL Primer pico, no en serio en serio No estoy poniendo y es el primer pico que hago No estoy exagerando en la población Esto va a ser muy bien para Golem 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 Este 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 y esta muerto, ¿no? Bueno chicos, yo me he llevado todo, es todo, 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 esto, menos en la redstone, porque en la redstone yo voy forrado, así que, decidí averiguarlo, no quiero bajar la montaña, así que, supongo que esto sería como el elevador, voy a darle un chifra que te rodea, ahí se ve el agua, eh, porque es muy grande, vine y tomate mal hecho, es la mitad de la noche, el señor de la noche, el señor de la noche, el señor de la noche, la noche, Gracias. No entiendo en el portal porque entiendo en el caminando. No, ¿por qué no ir así? Yo soy leyenda. Es claro, porque soy la única persona que puede servir con una flecha en la cara y con otras cosas más allá. Bueno, esto fue en los frascos estos. Los putos perros empiezan a gritar. Y todo esto para no ponerlo ya en mi casa. A irnos a la aventura. Lo dejarán allá en la casa del tipo ese. Yo creo que se lo merece. Allá lo voy a ir de allá para acá, de allá para acá. Vamos a comer los cofres. Y así para el de Face. Lo el trampa. A ver si no me traje comida y sobreviví. Shifting. Hostia, si no te das cuenta te traen una vez. Hostia, ¿sobreviviste? Joder, tío. No creo que haya sobrevivido tanto. Pues que era el homogólico. Así que estos son todos los objetos que tengo. Me traje las cajas de... El... El zombie. Fofo. Pobre fofo. Vamos a poner sentimental. Así que bueno. Que ya sabéis. Suscribiros a nuestro style. Dale like. Y ya sabéis. Bueno, ya sabéis. No sabéis. No sabéis. Suscribiros a nuestro style. Dale like. Y bueno. Disfrutad de mis próximos videos. Que planeo traer muchos más de variedad. Planeo retomar más de Project Nexus. Que ya grabé... Antes de este ya grabé uno de... Uno de... De comeback. Ah... Modo comeback. Y... Tampoco eso me siento en los jugatas. Así que... Bueno. Ya sabéis. Disfrutad de mis videos. En los mundos divertidos. Y hasta la próxima. Adiós. Chao.